En hora buena Continuamos con más, esto no se puede perder, la programación de la red PAT Este domingo a las 8 de la mañana con las series de Zafitro A sus pies señorita, nunca Paris se imagina una Helena tan bella Llegará el compromiso, se prepara una boda Quiero casarme con usted Jore Hemos hablado con Helenita y si no hay ningún inconveniente, nos casaremos dentro de 15 días Un suceso muy extraño, cambiará sus vidas La novia del muerto Historias costumbristas Domingos a las 8 Y justamente las protagonistas están con nosotros esta mañana Nos acompaña Claudia Burns y Patricia Pacheco Allá son obviamente Elena e Isabel en la serie ¿Cómo están? Bienvenidas Realmente que lindo poder ver esas imágenes Recordar lo que fue este cuento, estas series de Zafitro Y esa experiencia tan linda que ustedes pudieron vivir Muy emocionante, muy agradecidas primeramente por la invitación Para mí es algo impensado después de casi 24 años Primero reencontrarme con Patricia, mi mamá en el cuento Y muy agradecidas, conhorabuena por la invitación Claro, la verdad que nosotros contentísimos de poder mostrar a toda la gente lo que ha sido estos cuentos y leyendas de Zafitro Una producción espectacular con artistas de primer nivel Que estamos hablando de justamente muchos años atrás donde no había tecnología Donde no había donde podías investigar de repente cómo es que te debías hacer estos papeles Cómo es que se debía grabar ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? Patricia ¿Cómo está Alexia? Realmente fue una experiencia muy linda Porque como usted mismo lo dice Nosotros somos artistas natas No estudiamos para esto, ¿no? Nos invitó Ricardo Alfonso Ricardito Bueno, en ese momento su papá Enrique Claro Enrique Alfonso Y aceptamos ¿No? Así Fue fácil, fue difícil ¿Hay alguna anécdota que le puedan contar a la gente que va a ver esto el domingo? Realmente fue lindo, ¿no? Este, un poco de nervios, ¿no? Porque era primera vez Yo realmente primera vez que hacía algo así Todos inexpertos, ¿no? O sea, de alguna manera es como una invitación y una participación empírica O sea, sin ningún tipo de formación previa Entonces en sí la experiencia fue muy enriquecedora Además que un alto privilegio Porque no pensamos el impacto en el tiempo Del rescate de nuestras costumbres, ¿no? Entonces, dichosísima yo y todos los del elenco De haber participado por invitación de don Enrique Alfonso De doña Gloria Natush Que en fin, todo se hizo a pulmón Como usted lo ha dicho No había grandes equipos Incluso las locaciones que se buscaban Se tenía que trabajar muchas veces Fines de semanas enteros Fue una experiencia muy hermosa ¿Cómo era el papel de Elena en este cuento, en esta serie? Para que la gente pueda darse cuenta De lo que tenía que trabajar de repente Porque, a ver, como en todos, ¿no? El cierto grado de exposición Te pone en un nivel en el que vos querés de repente Sobresalir, hacer lo mejor Y cuesta, ¿no? Te dejó los nervios de repente ¿Cómo era esa experiencia en el papel de Elena? Claro, primero tienes que compenetrarte con el cuento Con la historia, esta historia de Germán Coimbra Sanz ¿No? Muy hermosa Tenemos que leer el libreto Tenemos que aprender los personajes, el guión Siempre cuidando el habla, costumbrista El habla nuestro Fue una experiencia preciosa, realmente Y ya en el transcurso, en el ejercicio De la misma filmación Estando unos con otros en el ensayo Entonces ya va haciendo cuerpo Va haciendo carne en uno el personaje, ¿no? Una experiencia muy enriquecedora, como te digo Que invita y que Obviamente lo que se pretende con esto Es que a futuro haya nuevas iniciativas Para que se hagan más producciones De tanta riqueza literaria Que tenemos en el Oriente Boliviano Qué lindo, Patricia, por favor La invitación para que toda la gente No se pierda este domingo a las 8 de la mañana Y pueda ver La Novia del Muerto A través de la pantalla de la red P.A.T Invitar a toda la teleaudiencia por P.A.T A las 8 de la mañana Para que nos puedan ver Y ver el final, ¿no? El final de este cuento Que, bueno, es una historia de amor Que termina muy triste No le digan más detalles No, eso es verdad Yo estaba, me había escapado el detalle Del resumen del cuento Que es muy bonito, ¿no? O sea que tienen que verlo todos Invitamos a toda la población A que disfruten de esta hermosa obra Qué lindo, muchas gracias por acompañarnos Gracias por su tiempo Gracias, Alicia Gracias al programa Bienvenida Enhorabuena